¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo un entretenido video con un dato que es poco conocido, pero que es de vital importancia. Este trata de un polígono de tiro de la Fuerza Aérea de Chile, el que está ubicado en pleno desierto de Atacama. Este es una copia exacta de la más poderosa base aérea del sur peruano, es decir, la base aérea de La Joya. ¡Espero que les guste! La base aérea de La Joya es sin dudas la base aérea más poderosa del Perú en la actualidad. Su nombre oficial es Base Coronel FAP Víctor Maldonado Vegaso, siendo este uno de los pilotos que perdió la vida defendiendo a su país en la guerra aérea del Cenepa con el Ecuador en 1995, cuando iba a los mandos de un avión de ataque Sukhoi Su-22, el que fue derribado por un Mirage F-1 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana el 10 de febrero de 1995. Esta base data de inicios de los años 70 y está ubicada en la cercanía de la ciudad de Arequipa en el distrito de La Joya, de ahí viene su nombre. Fue por mucho tiempo la casa de los más poderosos aviones peruanos, como los Sukhoi Su-22 del Escuadrón Aéreo Número 411, y luego albergó y alberga hasta el día de hoy, por cierto, los Mirage 2000 PDP del Grupo Aéreo Número 412. Esta base, al estar tan cercana a Chile, naturalmente es considerada un objetivo militar de gran valer. Y es por esta razón que a mediados de los años 80, a través de información conseguida por distintas fuentes de inteligencia, se logra elaborar en pleno desierto de Atacama, en Chile, un polígono de tiro que es una copia fiel de aquella base. Este polígono está ubicado justo al sur del aeródromo de Zapiga, a la altura de Pizagua en el interior, y ha sido usada por muchos años para entrenar en técnicas de bombardeo a los pilotos de combate de Chile. En forma secreta, claro está. Esto hasta el año 2010, cuando se desató una gran polémica al salir a la luz imágenes satelitales de este polígono. Esta situación caldeó mucho los ánimos con el Perú, más aún tomando en cuenta que en aquel entonces, ambos países estaban en medio de un conflicto diplomático por la frontera marítima, el que sería llevado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En aquel entonces, el ministro de Defensa de Chile, Jaime Rabinet, tuvo que salir a explicar lo inexplicable, diciendo lo siguiente. Más que una réplica de la joya, lo que se ve es un polígono de la FACH, trazado hace más de 25 años, donde se hacen ejercicios militares. Nada tiene que ver con la joya. Esto fue lo que dijo el ministro. No sé usted, amigos, pero como ven ustedes, las imágenes hablan por sí solas. Pero bueno, esta es solo una historia más de la difícil relación que hay a veces con nuestros países vecinos. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la réplica chilena de la base aérea de la joya. Los dejo invitados a que vean el video de la primera parte de la modernización de los Leopard 2 a 4. La segunda parte estará igualmente interesante y la planeo subir dentro de la próxima semana. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!